Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón, Saravén, Arauca, y también Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. El alto comisionado para la paz estuvo de visita en Arauca acompañando la realización del Consejo Departamental Ampliado de Paz. Allí explicó los avances que se han logrado en los acuerdos con la guerrilla de las FARC y lo que se ha acordado con el ELN. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, realizó un Consejo Departamental de Paz ampliado en el departamento de Arauca con el fin de conocer a fondo los avances de paz que se han tenido con el proceso con la guerrilla de la FARC y ahora con con el ELN. El año 2018 tiene que ser el año en el cual empecemos a cosechar con claridad las consecuencias del acuerdo y las consecuencias de esa transformación de las FARC en una organización armada, en una fuerza política. Tiene que ser el año en la que la construcción de paz tenga una dinámica, un dinamismo, una intensidad, desoxida en nuestro país. Tiene que ser el año en el cual lo tenemos a bases sustanciales con bases de acuerdo, con bases de paz que hemos alcanzado con las FARC. Para el alto comisionado de paz, el año 2018 lo resumió en cuatro conceptos. Yo diría, si pudiera lo que se viene este año en cuatro palabras o cuatro conceptos, diría que el año 2018 debe ser el año de la justicia, porque será el año en el que empiece a funcionar la justicia especial para la paz, la comisión de la verdad, la unidad de uso de las personas desaparecidas, la fiscalía especial para actuar en el sistema propio de la justicia especial para la paz. De ellos es el año en el cual los máximos responsables de los fines, de esa humanidad, de los fines de mayor inflación causado a la comisión de ecología, muchos de ellos sometidos aquí en la lauca, van ante la justicia. Sí, una justicia especial, pero justicia, una justicia majestuosa, una justicia ante la cual ellos concurran para obrecer verdad, para asumir la responsabilidad en los crímenes por los cuales van a comparecer ante esa justicia. El alto funcionario dijo que una cosa era negociar la justicia transicional y otra cosa era pactar la justicia transicional del proceso de paz. Una cosa era negociar acerca de la justicia transicional, una cosa era pactar la justicia transicional dentro del acuerdo de paz. Otra cosa era discutir este tema al interior del Congreso. Ustedes habían la dificultad de los lugares que tuvimos en el Congreso Nacional en torno a la reforma constitucional y a la ley sanitaria para reglamentar la justicia social de la paz. Es una cosa. Otra cosa va a ser empezar a ver el funcionamiento de la justicia social para la paz. Y el gobierno se ha aplicado con todo el liderazgo, con toda la determinación, a establecer las condiciones presupuestales, logativas, reglamentarias, jurídicas, logativas, de seguridad, de acuerdo, para que esa justicia social para la paz empiece a funcionar lo antes posible. En el Consejo Departamental Ampliado de Paz se explicó cómo se hace la transacción entre la guerra y la paz. ¿Cómo se hace la transición entre la guerra y la paz? A través de instituciones respetables. No a través de justicia privada, no a través de señalamientos desordenados, no a través de sinvalización, sino a través de la majestad de la justicia. Sí, una justicia especial, pero justicia. En el Consejo Ampliado de Paz participaron personas de todos los siete municipios del Departamento de Arauca.